Al pasar cerca de ti Me miras indiferente Pero sé que dentro de ti Hay un amor muy grande y fuerte Andan contando por ahí Que ya no me quieres Que ya tienes otro amor Y que es a él al que prefieres Y yo te pido que vengas a mí Que te entregues en mis brazos Yo calmaré ese dolor Yo calmaré esa pasión Que te hace pedazos Y yo te pido que vengas a mí A entregarte entre mis brazos Yo calmaré ese dolor Yo calmaré esa pasión Que te hace pedazos Ven a mis brazos amor Te lo pido Super Junior Al pasar cerca de ti Me miras indiferente Pero sé que dentro de ti Hay un amor muy grande y fuerte Andan contando por ahí Que ya no me quieres Que ya tienes otro amor Y que es a él al que prefieres Y yo te pido que vengas a mí Que te entregues en mis brazos Yo calmaré ese dolor Yo calmaré esa pasión Que te hace pedazos Y yo te pido que vengas a mí A entregarte entre mis brazos Yo calmaré ese dolor Yo calmaré esa pasión Que te hace pedazos Revilla Record La marca de los éxitos